Música Cerecha a pesaño, tu eres un mechazo a pe, tu mía y tu mía muere, o pa' más te va a pensar Hoy me damos a mujer, se voy a ser tu beba, o sea de ca y tu beba, después traíte en el nivel Hace todo esta y te, un mi caja huevo y te, callaje y se recobere, mereje, o pa' más te va a pensar Música Copuraje y agaje ya, se voy a ser tu beba, acero va a ser tu beba, to' ya jute y cabe Mi po' juiva voy a, o pu' estás en el cobe, si aja y juva y ve a pere, se le llama a tene Música Hace poco sin en el nivel, pero po' a pe, o pa' más, paciencia ya o alema, areco a nereje Vete y tema, se y cobe, te se haga un quebrantado, a ma desconsolado, niñeñe y te, sendí veje Música ¡Gracias!